Hoy tuvimos una nutrida concurrencia, muy interesante. Estuvieron todas las agrupaciones estudiantiles, cremio docente, cremio no docente. Vino el órgano de control, el municipio, vino la empresa. Y surgieron, a ver, hay temas recurrentes. Sabemos que hay inconformidad con el servicio, sabemos las complicaciones que tiene una gran parte de la ciudadanía, incluso la extrauniversitaria. Yo quiero rescatar esto. Hoy estamos como universidad planteando los problemas desde nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio, pero se han traído acá a la mesa las problemáticas de toda la ciudad. El acceso a los hospitales y a los centros de salud, las posibilidades de que los escolares no tengan que hacer transbordo. O sea, hay una serie de cosas que pueden ser difíciles para el servicio que está licitado, pero por un lado, entendemos que es el servicio que hay. Lo que queremos es mejorarlo. Y queremos llevar todas las propuestas posibles con la esperanza de que tanto el órgano de control, la municipalidad y sus áreas, en este caso, y la empresa, se hagan eco de estas necesidades. Nuestra tarea es generar condiciones para que haya un canal directo de comunicación. No podemos garantizar resultados, pero sí también fue un acuerdo de la mesa, porque lo pusimos a consideración, que sirve tener tanto a la municipalidad como a la empresa en frente y poder plantear los problemas que se lo planteó AGD, se lo plantearon los compañeros no docentes, se lo plantearon todas las organizaciones estudiantiles, se tomó nota de todo. Nosotros probablemente estemos teniendo una nota elevada por el conjunto para la próxima sesión del Consejo Superior. Y yo personalmente me comprometí a llevársela en mano a Milagros Obregón, que hoy está al frente de la Comisión de Transporte, para que tenga conocimiento de los principales pedidos que surgieron, que obviamente no pueden incluir la catarsis. Hoy no podemos decir, esto no me gusta. Hoy hay que tratar de mejorar el sistema que tenemos para que todos los trabajadores, los ancianos, los niños, todos tengan la posibilidad de tener un servicio de transporte digno en una ciudad que está creciendo. Entendemos que es una ciudad que ya no podía responder con el sistema anterior, pero esto es totalmente mejorable y esperemos que sea mejorable y que se hagan las inversiones necesarias. Y quedó agendada una nueva reunión. Quedamos con una nueva reunión, el 31 de este mes. Hay tiempo para que se avancen algunas cosas, que se vean algunos resultados. La idea es que nos traigan cuál es el grado de avance de esos posibles resultados. Y además, en ese, incorporar a la Unión de Estudiantes Secundarios. Vamos a ver si la hacemos acá, probablemente, quizás la usemos en la Ola Magna, y hacerla por la tarde para permitir la participación de los chicos de los secundarios.